Este era el panorama durante la mañana de miércoles en el centro de San Isidro del General. Será un trabajo de perfilado y luego colocación de la capa asfáltica, lo que se realice en varios tramos de calles en el centro de la ciudad, comenzando este miércoles 20 de mayo. Estas obras ameritan el cierre de vías, información que tienen que tomar en cuenta los conductores para evitar alguna complicación. La primera fase de las obras corresponden a las vías que van desde Copia Alianza, JUPEMA y la Oficina de Migración y Extranjería. Los trabajos se van a realizar en horario de 5 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Para el jueves y viernes se colocará la carpeta asfáltica. Estas obras se completarán hasta el sábado.